Bienvenidos amigos al resumen de la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña 2021 una jornada que comprendía de un recorrido de 193,8 kilómetros con salida desde la localidad de Tarragona y llegada hasta Mataró teníamos hoy que realizar esta etapa y que nos llevaría hoy la gran sorpresa de un Peter Sagan que nos iría obviamente a mostrar de qué es lo que está hecho este fantástico del ciclismo. Les invito a que se suscriban al canal, nos apoyen con un like y sobre todo hagan parte de esta familia ciclística. Hoy era una etapa pues llana donde teníamos obviamente una invitación muy plena para el sprint porque obviamente teníamos también allí que disfrutar de una clasificación general, no podía nadie descuidarse y sobre todo con ese trío que están haciendo los delineos, haciendo el 1, 2, 3 pues ellos no quieren obviamente cederle nada a un Movistar de Alejandro Valverde que está ahí a pocos segundos de Geraint Thomas. Y pues nada, antes de eso se había que neutralizar una fuga que se había formado una fuga que estaba allí por ejemplo el colombiano Harold Tejada de la Astana Premier el ruso Dimitri Strachop, también teníamos allí al esloveno Mateo Morik del Bahrein Victorius además también teníamos allí al danés Matías Eskelmouz del 3 Segafredo y el canadiense Anthony Deuchens del Grupama FDJ. Además también en el kilómetro 8 ya de esta etapa se llegaba allí a tener una margen de esta fuga de 4 minutos con 20 segundos con respecto al pelotón y pues tenían obviamente que hacer esta presentación y pues para que pudiera verse también alcanzada la fuga se dio un trabajo muy pero muy conjunto entre obviamente estamos hablando de los pelotón principal que los iba siguiendo allí empezaron a rebajarle hasta tener 2 minutos de ventaja 40 kilómetros para el final la etapa pasaría por el circuito Barcelona-Cataluña que parecía obviamente que iba a verse allí ya los candidatos para el sprint y es que antes de que el pelotón los alcanzara Astrakhop lo intentaría en solitario pero pues obviamente su aventura finalizó a 18 kilómetros de la meta al pie del Alderto del Colet un puerto de tercera categoría donde probaría suerte el británico James Knox de Cunicrip Step al que se juntaron también el español Marc Soler y el holandés Wouter Pulse además también teníamos que representar allí un intento de escapada del francés Remy Cabaña que ya era protagonista anteriores etapas pero pues que en esta lo irían a alcanzar y nada una etapa que haría obviamente una presentación allí para el sprint los últimos metros ya de llegada allí en Mataró que la neutralizaron esos jugados y pues nada allí en el pelotón que se disputaba el sprint Peter Sagan se llevaría obviamente la victoria y ahí es que este ciclista eslovaco Peter Sagan del Bora Hasgrova se impuso en la sexta y penúltima etapa de esta la edición número 100 de la Vuelta a Cataluña con un tiempo de 4 horas y 23 minutos con 18 segundos Sagan se impuso allí en el sprint en la llegada a Mataró por delante del sudafricano Dare Limpi del Israel Externation y del colombiano Juan Sebastián Molano del UN18 Emirates que hicieron el segundo y tercer lugar respectivamente la clasificación de etapa nos deja de la siguiente manera el día de hoy Peter Sagan con un tiempo de 4 horas 23 minutos y 18 segundos y con el mismo tiempo pasaría en la segunda posición Dare Limpi, tercero Juan Sebastián Molano cuarto Reynard Janse Van Rensburg quinto Alexander Kahn sexto Clement Venturini séptimo Max Kanter octavo Joao Valmeida noveno Michael Valgren y décimo Maxin Van Gils con la mismo tiempo del primero además en la clasificación general tenemos allí a ese el 1-2-3 del Ineos que es Adam Jace con la primera posición con un tiempo de 23 horas 8 minutos y 45 segundos a 45 segundos lo sigue su compañero Richie Port y tercero a 49 segundos Geraint Thomas Alejandro Valverde el del Movistar está en la cuarta posición y pues nada está allí a pocos segundos por esa tercera posición vamos a ver qué ocurre quinto es Wilco Kelderman también a 1-0-3 sexto el colombiano Esteban Chávez a 1-0-4 ahí están peleando hasta ahí podríamos decir e incluso Joao Almeida estaría peleando también una tercera posición en la séptima posición de la clasificación general Jucartes octavo noveno Cepcos y décimo Simon Yates vamos a ver qué pasa mañana con la última etapa de esta la Vuelta a Cataluña 2021 que va a terminar con esa tradicional subida en la montaña de Montjuic allí en Barcelona la cual se subirá seis veces en un circuito que decidirá allí la general además que este año se ascenderá por la parte del castillo que cuenta con unas rampas muy muy duras y será la última oportunidad para que puedan mirar si le pueden quitar obviamente allí la... el 1-2-3 en la clasificación general al INEOS este es el perfil de la etapa que vamos a vivir mañana así que pues nada amigos vamos a ver qué ocurre esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por seguirnos y sobre todo por haber visto este video no olviden suscribirse apoyarnos con un like y sobre todo hacer parte de esta familia ciclística les agradezco mucho y les cuento también que ya hemos superado la barrera de los 8400 suscriptores vamos por la meta de los 10.000 suscriptores y queremos seguir contando con su apoyo gracias a todos los que ven ciclismo acá por YouTube y pues nada amigos somos Biciclifos mi nombre es William Porras y es un gusto haberlos acompañado el día de hoy chao chao amigos y nos vemos mañana con la última etapa de esta la Vuelta a Cataluña 2021 chao 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 la Vuelta a Cataluña 2021 la Vuelta a Cataluña 2021 la Vuelta a Cataluña 2021